Una baleada quiero comer, es que la vamos a disfrutar Pequeñas y grandes sal, pues yo termino y dame otra más Mi coco baleada, hoy te pido tres, ponele ese aguacate que el dinero no es estrés Por todas dame pepsi que eso es lo que toca y ponele mucho hielo que la quiero en la rock Con una dame pollo, si racha picantito, en la otra dame beef y en la última chorizo Puntale los frijoles y luego mantequilla, ponele el escabeche y enróllame esa tortilla